Muchísimas gracias, nos encontramos en Plaza San Martín, puntualmente debajo de una de las estructuras de lo que va a ser la edición número 33 de la Feria del Libro aquí en Plaza San Martín, a partir del 6 y hasta el 23 de septiembre. Queremos invitarlos a esta exposición realmente muy importante que se viene haciendo hace muchísimos años en la ciudad de Córdoba, puntualmente en Plaza San Martín, organizado por la Municipalidad de Córdoba, la Cámara de Liderías, Papelerías y Afines del Centro de la República, la Sociedad Argentina de Escritores, la Universidad Nacional de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura. Van a exponer muchísimos referentes de la escritura nacional e internacional, así que queremos invitarlos a este hermoso evento, reiteramos, del 6 y el 23, con entrada libre y gratuita, con los siguientes horarios. De lunes a sábados de 11 a 21 horas y los domingos de 15 a 21 horas. Por supuesto, además de exponer referentes de la escritura de la República Argentina, vamos a tener también la presencia de la red de Mercosur, que son distintas ciudades del Mercosur, que van a exponer sus libros aquí en la feria. Así que reiteramos, del 6 al 23, a partir de la semana que viene, la mejor literatura argentina e internacional y local, en la Plaza San Martín. Bueno.